Tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. De Colombia con cariño. De Colombia con cariño para Los Ángeles, California. Y allá en Colombia, no que nos disfruten, papá. Los negros, vieja nena, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. ¿Es un comisario que salga la Scorci?